¡Preparate! ¡Se viene! La segunda fecha del Regional de Karting Te esperamos 1 y 2 de Abril en Formosa, Capital Juntan más de 100 pilotos en un mismo circuito En sus distintas categorías 1 y 2 de Abril en Formosa, Capital La segunda fecha del Regional de Karting Te esperamos 9 categorías Más de 100 pilotos presentes Seguir a transmisión en las redes por SobreRuedasTV En YouTube y Twitch La segunda fecha del Regional de Karting Te esperamos 1 y 2 de Abril en Formosa, Capital